Ah, pues tengo que mirarlo entonces, porque te lo juro, que yo no lo he visto. No lo he visto, la verdad. Sí, porque me la gusta a mi mamá, pero es un mensaje. Ah, pues tengo que mirarlo, que nos pon. Ah, pues tengo que mirarlo, que te lo acido. ¡No, no! La mano que me ha notado, aunque yo vivo de su vida es solo la mano. La distancia. Claro. ¡Ya estaba bien! ¡Ya estaba bien! Como enseñamos, como hablamos todos los días, imagínate, pues por supuesto, por supuesto. Como hablamos todos los días y ya ven que pasaron como varias horas, yo dije, ajá, ya ven que está bien ocupadita por ahí, entretenida. Ajá. ¿Oh, sí? Ajá. No, porque esto no pasa, esto no pasa, al menos que tú le des una bicicletida o algo. Sí. No, no, no. No, 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 no. Ajá. ¿Con fin? Claro. Yo te lo diría. Perfecto. Eso es lo que yo quiero oír. ¿Oíste? Eso es una palabra. Ajá. Sí. Sí. Así mismo. Así mismo. Aquí todo el pelo. Sí. Aquí todo el pelo. No, no. Vamos. Así es lo que yo quiero. Así mismo, a esto el ánimo que yo quiero escuchar. No. Claro, claro. Oh. Ajá. Así mismo. Ya no, y espéralo, y espéralo. Espéralo, casi será. Raro.